en nuestro navegador vamos a poner banco pro médica después nos vamos a la primera opción y ya tenemos ahí la página del banco pro médica nos vamos a la pestaña que dice contáctanos y se nos va a desplegar un menú y nos vamos a éste que dice punto de contacto bajamos dirección centro de contacto chat por promérica erika asistente virtual email centro de soluciones y formulario copia vamos a ingresar ahí juntos vamos a superarlo banco pro médica prevención COVID quien nos pide nombre ponemos nombre apellido ponemos apellido dui ponemos el dui nin correo electrónico celular y ahí le va a pedir los datos después que ustedes hayan ingresado todos estos datos que les pide el sistema dicen bajo juramento declaro que la información proporcionada para acogerme a los beneficios del decreto legislativo número 593 de fecha 14 de marzo de 2020 que contiene el decreto de emergencia nacional de la pandemia COVID 19 es verdadero y fidedigna cuya veracidad podrá ser investigada libremente además autorizo al banco pro médica s a d c b s a para que esta información sea almacenada custodiada y compartida con las autoridades y funcionarios competentes para todos los efectos legales que puedan corresponder entonces una vez leyendo la prevención le damos aquí al acepto las condiciones y le damos aceptar ahorita no me va a dar nada porque no he metido mis datos algo importante es que si tenemos problemas podemos llamar al centro de soluciones aquí está el número espero el vídeo haya servido es una información general hay que esperar un poquito más de información cómo es que se va a cobrar el bono de los 300 dólares así que estamos pendientes al próximo vídeo si el vídeo te ha gustado no olvides dejar tu like compartir y suscribirte deja en la caja de comentarios de que quiere que sea el próximo vídeo ¡Gracias!